Mientras el presidente Donald Trump lanza serias advertencias a México para que detenga la avalancha de familias provenientes de Centroamérica, las ciudades al borde de la frontera entre Estados Unidos y México están viendo una crisis que está teniendo consecuencias muy serias, especialmente para las autoridades migratorias. No hay una parte en la descripción de mi trabajo que diga que mi deber es atender a familias, atender a niños, dar de comer. Lo hacemos porque somos seres humanos. El tráfico de inmigrantes es tal que perderse es muy común. Veníamos a ver si nos podían ayudar, queremos pasar al otro lado. Se está del otro lado. ¿Ya estás en Estados Unidos? De veras. Las estadísticas son alarmantes y los albergues ya no dan abasto a ambos lados de la frontera. Cientos de familias están siendo liberadas sin pasar por los centros de detención de ICE. Es común ver los autobuses repletos de inmigrantes desconcertados deambulando por las estaciones buscando cómo llegar a su destino. Cuando dicen vamos a soltar a mil o dos mil personas a una pequeña comunidad como McAllen, es una irresponsabilidad del lado del gobierno. Mientras que en México la ciudadanía comienza a resentir lo que ven como una invasión y un abuso de su hospitalidad, los centroamericanos desesperados porque a veces tardan meses esperando que sea llamado su número, intentan a cualquier costo cruzar a suelo estadounidense. ¡Déle para arriba! ¡Déle! 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 ¡Vamos! ¡Agárrate la cobija, carnal! En Guatemala familias enteras han dejado hogares abandonados porque les ha llegado la noticia que los niños son el boleto seguro para entrar a Estados Unidos. Los vecinos aquí, aquí todos estos se han ido, los vecinos. Para los que son arrestados y enviados a un centro de detención, sucede todo lo contrario. El gobierno de Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para que no salgan en libertad. El gobierno de Trump está haciendo todo lo contrario.